¿Qué desayunaste hoy? O porque nunca lo hiciste, o porque no tenés el hábito, o porque no tenés tiempo. Esas son algunas de las respuestas que damos a la hora de preguntar qué desayunaste hoy. Vas a ver que si vos invertís en tu cuerpo a esa hora de la mañana, no importa la hora que te levantes, tu cuerpo te lo va a devolver en rendimiento y energía. Entonces hoy queremos darte algunas ideas de desayuno para gente ocupada, porque en definitiva todos queremos más tiempo para nosotros. El primero es saber que elijas opciones simples, con poca azúcar, que te va a ayudar a mantenerte satisfecho por más tiempo. Una buena idea puede ser combinar una buena rebanada de pan, que puede ser fresco tostado, con algo de queso y algo de miel, y después una simple infusión, té, café, mate, lo que te guste. Lo que está bueno es que no te vayas solamente con el té o el café o el mate como opción de desayuno, porque recordá que eso no corta el ayuno de la noche y entonces no cumpliría la función. La fruta, la fruta sola, una banana por ejemplo, no solamente es una excelente fuente de potasio, de fibra, también de energía, cumple la función y lo obtenés de forma rapidísima. Una banana, una manzana, pensá en frutas chicas que no tengas que procesar, que no requieran pelar y entonces la excusa del tiempo no va a ser una excusa. Esas mismas frutas, si son la tercera opción de desayuno para gente ocupada, se pueden transformar en diferentes licuados. La licuadora es un excelente aliado a la hora de pensar en un desayuno, porque te acompaña, porque facilita, porque podés mezclar todo, incluso a los licuados, podés agregar, si necesitas más energía, algún tipo de leche vegetal, semillas, cereales, algún fruto seco, endulzarlo con lo que prefieras. Podés usar miel, podés usar azúcar rubia y hacer de ese licuado una opción súper nutritiva y energizante para empezar el día. Si no tenés tiempo de preparar el desayuno, podés tener dos opciones, dejar la fruta cortada y frizada en una bolsita y simplemente ponerla en la licuadora en el momento de hacerlo o hasta te doy una idea más, dejar el licuado preparado en un vaso con tapa y te lo llevas de esa manera y lo tenés frío para mitad de mañana. Otra buena idea para gente ocupada que no quiere saltearse el desayuno es pensar en las opciones on the go o en el camino. Si no querés hacerlo en casa, te preparás una mini vianda y lo vas haciendo o mientras vas llegando al trabajo o cuando llegás al trabajo. Puede ser también una oportunidad para compartir un rato de descanso o hacer una pausa media mañana. Hiciste parte del desayuno en tu casa y parte en la jornada laboral y así no pasa demasiado tiempo entre una comida y otra. Las opciones para hacer un buen desayuno están acá y no importa si estás muy ocupado, no te saltés la primera comida del día que es la oportunidad que tenés para hacer del resto del día un día espectacular.